Va a levantar Cardona, cerquita de él está Barrio el Busca Cuadrado que está esperando también sobre el sector derecho Ojo que puede ser en corto, veremos si la envía al área donde está el jugador Muriel Está en la media el uno, abarcado con el número 19 Va a levantar la pelota, Cardona la mete en puntazo, para una arriba un comezazo ¡Gol! 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 De Colombia, Tecillo, Tecillo de cabeza y de anticipo en el primer palo Llegó comeceando el jugador de Santa Fe El altero al izquierdo metió golpe de cabeza contra el palo izquierdo, clavó la bola El arquero Calderón voló contra Celado, pero la pelota se le coló en lo más pegado contra el palo derecho El arquero John Lucumier, el tiro libre arriba, Tecillo comeceó para ganar en el golpe de cabeza Como cortándose cuando hacía goles de Santa Fe Aquellas noches, tardes noches de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana con el equipo cardenal Aunque apareció con la selección Colombia un comezazo certero contra el piso El tiro libre de Cardona y Tecillo para marcar el primero El primero de la tricolor que empieza a ganar a los seis minutos de comproviso Lo hizo Tecillo de cabeza, Tecillo de cabeza Tras el tiro libre de Cardona, seis minutos, uno a cero Acá Carrasquilla, la vista para la cancha, va a recuperar Cardona La tiene el gordo, pierde la pelota, el 8 Al final va robando cuadrado, ley de ventaja Ojo con Roger, va Martínez por la banda izquierda, lo va tomando Roger Martínez La tiene el 20, le pasa Tecillo, tocó atrás otra vez para Cuadrado Siempre el cuadrado que volantea, dejó para Muriel, le apunta y dispara a Muriel ¡Volando! ¡Gol! ¡Gol! De Colombia, Luis Fernando Muriel Apuntó de lejos en tres cuartos contra el palo derecho Y hoyola clavó a la ratonera del palo derecho del arquero Del arquero calderón que se quedó estático Se tiró tarde el panameño La pelota apareció, Roger vino para Cuadrado, Cuadrado cuando volantea En el juego y apareció Muriel, rematando desde afuera y la coló contra el palo derecho A toda la ratonera, el ángulo inferior del palo derecho del arquero calderón para que Colombia se vaya arriba con dos goles Dos goles arriba de la tricolor Gol de Muriel, gol de Tecillo Este de Muriel, media distancia, palo derecho, dos para la tricolor, cero para Panamá La máxima para la tricolor, le va a pegar la pelota Radamel Falcao García, va el goleador histórico Le va a pegar la pelota, Falcao en la portería Está Calderón, dos a cero, el partido, dos arriba Colombia Ahí va Falcao, Falcao, trote cantino, la para de Iña, Falcao ¡Vale! ¡Gol! 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 Y a Radamel El goleador histórico, una más El goleador histórico, Radamel Falcao García Colombia tiene tres Se tiene la tricolor, aquí en el campín se levantó el público bogotano El poco público bogotano, pero se levantaron los pocos que vinieron a acompañar a la selección Arriba Colombia, tres para la tricolor, cero para Panamá, Panamá el arquero se la jugó al palo derecha, la bola fue al palo izquierdo del Tigre, lo engañó y Colombia se va arriba, 3 a 0 3 para la tricolor, 3 para el seleccionado colombiano de Copa, de cara a la Copa América, 0 para Panamá, Radamel falta, pena máxima, gol para el seleccionado colombiano